Todos tenemos un programa de televisión animado favorito, y muchos de nosotros hemos estado confundidos ya que ese mismo programa oculta muchos misterios, a veces son huecos en la historia que han sido llenados. Por lo que empezamos a crear teorías para intentar explicar todo, la mayoría son absurdas, pero hay pocas que son muy plausibles, y le dan una perspectiva completamente diferente a la historia. Así que hemos recolectado algunas de las más interesantes, sin más que decir, aquí te presentamos... 14 teorías inquietantes en las caricaturas Empezaremos con Winnie the Pooh, según la asociación médica canadiense, cada personaje de Winnie the Pooh Winnie the Pooh simboliza un desorden mental. Te mostraremos algunos de los que se supone sufren los personajes. Winnie the Pooh sufre del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el trastorno obsesivo compulsivo. Pooh está obsesionado con la miel, y hace todo lo posible en obtenerla. También muestra signos de obsesión compulsiva por su conteo repetitivo. La teoría también dice que desarrolla el síndrome de Tourette más tarde en su vida, porque fue diagnosticado con los trastornos anteriormente mencionados. Piglet se cree que sufre del desorden de ansiedad general. La teoría aclama que pudo haber sufrido un accidente y lesión que destruyó su autoestima, y que su problema de tartamudeo se desarrolló por dicha lesión. Boo, dislexia. Aunque se muestra como un ser muy brillante, se ha mostrado que tiene problemas para leer. Un ejemplo, es cuando en la gran aventura de Pooh, confundió la palabra Skull con Skull. Tigger también sufre de déficit de atención con hiperactividad. Siempre se le ve a Tigger saltando, y nunca puede estar quieto por un tiempo prolongado. Kanga, ansiedad social. Ella es sobreprotectora de su hijo, y nunca dejaría que su hijo tome sus propias decisiones debido a su sobreprotección. Ru, trastorno del espectro autista. Carece del conocimiento del peligro, y tiene una fijación en estar en la bolsa de su madre. Rabbit sufre el trastorno obsesivo compulsivo. Es muy ordenado y obsesivo, y la teoría también cuestiona su orientación sexual, debido a su comportamiento femenino. Yor, aunque no es sorpresa, sufre de depresión. Siempre le da un panorama sombrío a la vida, y nunca siente emociones positivas como la alegría y expectación. Los críticos de los pitufos dicen que resalta el racismo y antisimetismo. El mito dice que los gorros blancos simulaban los miembros del Ku Klux Klan, organización que buscaba la supermasía blanca en Estados Unidos. El villano, Gargamel, era un anciano ávaro, de nariz puntiaguda y pelo negro. Muy similar a la forma en la que los antisemitas representaban a los judíos. Este también tiene un gato llamado Azrael, nombre del ángel de la muerte en la religión judía. Mi vecino Totoro es una de las mejores películas del estudio Kibli, y muchos quedaron confundidos con la trama de la historia. Pero hay una teoría que dice que Totoro es el dios general de la muerte, así que las personas que pueden ver a Totoro están cercanas a la muerte o ya muertas. Lo que esto implica la historia, es que cuando Mei desaparece y su sandalia es encontrada en la piscina, en realidad se ahogó. Cuando se le pregunta a Satsuki sobre la sandalia, ella no puede enfrentar la realidad y miente al decir que la sandalia no es de Mei. Así que desesperada, Satsuki busca de Totoro, lo invoca y ella misma abre la puerta al reino de los muertos. Con la ayuda de Totoro, ella encuentra a su hermana muerta, y juntos van al hospital de su mamá. Allí, la única persona que en realidad notó que las hermanas estaban, era la madre, que también morirá pronto. Algunos dicen que la escena final, Satsuki y Mei no tiene sombras, lo que les quita la presencia física. Se dice que el programa Gravity Falls tiene varias conexiones con la infame organización Los Illuminati. Por ejemplo, el antagonista de la primera temporada del show se llamaba Bill Clave. Clave era un demonio de sueños que claramente está basado en el Ojo de la Providencia, que es un símbolo común que utilizan Los Illuminati. Solo hay que fijarse bien para notar que la serie está repleta de simbología Illuminati. También se cree que el tío Stan era un miembro de esta organización, o incluso el líder de ella. Esta teoría clama que Toy Story 3 fue escrita como una analogía al holocausto. Los juguetes se hacen cada vez más molestos, y mal acogido a la vida de Andy, como fueron los judíos. Son forzados a estar en cajas de juguetes oscuras, como los getos. Y luego son enviados lejos. Lotso el Oso Rosa representa al dictador nazi Adolf Hitler. Y la misma guardería representa un campo de concentración. Los juguetes que habitan la guardería son los judíos que fueron llevados a los campos de concentración. Y el incinerador simboliza los hornos en que los judíos fueron quemados. También se une esta teoría. Durante una escena, Woody habla de su futuro y él de los juguetes. Buzz se levanta y le da la idea a Woody de posiblemente irse al ático. Esto puede ser una alusión a la historia de Anna Frank. Porque ella y su familia se escondían en los áticos, días antes de ser descubiertos y llevados a un campo de concentración. Woody y sus amigos representarían a los judíos que exitosamente lograron escapar los campos. Se cree que el escenario de Hora de Aventura toma parte de un futuro post apocalíptico. En que la humanidad fue exterminada luego de una guerra nuclear llamada la gran guerra de los champiñones. Esta teoría también explica que personajes como el rey helado y Marceline la reina vampiro. Son sobrevivientes de esta misteriosa guerra. Y que el monstruoso villano Elite fue creado por la radioactividad de la guerra nuclear. Sin embargo, a diferencia de otras teorías, esta fue confirmada por los creadores de la serie. Alrededor de la serie se dan muchas pistas de que le ha pasado una guerra nuclear. Por ejemplo, en la intro de la serie se muestra la imagen de ojivas nucleares esparcidas por el suelo. Y cuando los personajes van al espacio, se puede ver que la tierra ha perdido una gran parte de su superficie. Tómate un momento para hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si una de las locomotoras en Thomas y sus amigos decidiera que ya no quiere trabajar más para el señor Topham Hatt? Que es el jefe a cargo de todo. En el caso de Henry, que en un episodio no quería salir debido a la lluvia. El revisor le dio la orden de ser enladrillado en un túnel. Y básicamente, ser enterrado vivo. No puedes negar de que los trenes le pertenecen al revisor. Si son capaces de crear pensamientos independientes, emociones y relaciones, como la misma serie lo muestra, pues forzarlos a trabajar igual a esclavitud. Ya viste la primera porción de estas teorías. Para seguir viendo las otras en la segunda parte, dale click a la imagen en pantalla o vea el link en la descripción. ¡Gracias!